Me toca repetir este año, para mí es un honor poder decir unas palabras en nombre de la Departamental Nacionalista de Cerro Largo. Para nosotros, el año pasado hablamos algo muy básico, que fueron los tres puntos del Partido Nacional que nos llevaron a la figura grandísima de Aparicio Zarago. Los defensores de las leyes con Oribe, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de independencia o muerte con Leandro Gómez, y hablamos de las libertades cívicas con Aparicio Zarago. Hoy, para nosotros es un orgullo y un honor poder manifestar en este momento donde nuestro partido dirige la coalición de gobierno y dar el ejemplo de lo que nos enseñó Aparicio Zarago. Aparicio Zarago, cuando va la revolución, va la guerra, busca algo básico, algo fundamental, que es la representación proporcional de las masas populares. Hoy nuestro partido está dando el ejemplo de esa enseñanza que nos dio Aparicio Zarago. Después de muchos años tenemos un parlamento que representa a las minorías y representa a todas las opiniones. Veníamos de estar 15 años con una mayoría absoluta que venía con las resoluciones hechas en la casa del partido de ellos y no escuchaba a nadie. El glorioso partido nacional, hoy en el gobierno, está dando las muestras de esa apertura de la enseñanza del general Aparicio Zarago. De escuchar a las minorías, de discutir los temas, de escuchar las propuestas de los diferentes y no venir con una estructura pronta e imponiéndose a prepo sobre el resto de la mayoría. Por eso hoy tenemos que recordar a este gran caudillo oriental. ¡Viva la patria! ¡Viva el partido nacional! ¡Viva!